Pablo Chilli te nombró como la cara visible del tras chileno. ¿Lo sientes así? Aqua versus, ¿has sido infiel? Cuando escribiste, me lo mamo tanto, que ya no se me para el pilín. ¿Lo dices por experiencia? Hoy en la nota, los llevaré a un paseo con mi mente. Van a someterme a un cuarto oscuro, confesando todos mis pecados. Después un detector de mentiras. Y por último, con un psicólogo profesional, haciéndome un test de dibujo. Hoy lo invito a estar en la mente de Aqua versus. ¿Has sufrido por amor? Cuéntanos la historia. Uy, ya no, ¿para qué va a contar la historia? Nada, mansión, infieles, las mujeres. ¿Quién es la persona que más te ha apoyado en el género urbano? El Pablito y el Harry. ¿Productor con el que más te gusta trabajar? Con el Pablo Feliu. ¿Opina sobre la polémica entre el Piero y el Nene? No me meto, pero yo creo que las cosas de calle se resuelven con la calle. Y si va a ser música, que se resuelva con la música. ¿Para cuándo el remix de Ricky Ricón? ¡Oh, este año! Yo creo que quizás hasta este primer semestre del año. ¿Cómo está el corazón? ¿Soltero? Sí, soltero, pero nunca solo. Detector de mentiras. Hola, ahora vamos a comenzar con el detector de mentiras. Es muy importante que estés tranquilo, que no te muevas, por favor, para que no interfiera con la máquina. Ya. Vamos a comenzar. ¿Estamos en Chile? Sí. Verdadero. ¿Tu nombre completo es Matías Marcelo Vega Salgado? Sí. Verdadero. ¿Eres hincha de Colo Colo? No. Verdadero. ¿Te va mejor con las mujeres desde que eres famoso? ¿Sí? Falso. ¿Tienes más de 50 millones en la cuenta bancaria? Puede ser. Verdadero. ¿Has cobrado más de un millón por show? Sí. Verdadero. ¿Cinco millones? No. Verdadero. Verdadero. ¿Has mencionado que el versus de tu nombre significa que no tienes competencia? Acua versus en 2024. ¿Aún siente que no tiene competencia? Nunca va a tener. Falso. ¿Podría explicar el significado o la intención detrás de la frase estoy chipeteado hasta los cocos? Significa que tengo una pistola guardada y que me toca un testículo. Y la pistola tiene chip. El chip significa que está como UCI. Verdadero. Hace unos años Pablo Chil te nombró como la cara visible del trans chileno. ¿Lo sientes así? Hubo un momento que sí. Quizás ahora no tanto. Estoy más enfocado en ser más artista que trapero. Así que digamos que sí. Verdadero. Cuando usted cantó Le gusta mi palo y no el de pinilla. No se ría por favor. Ya, ya. ¿Tiene algún significado simbólico en el contexto de la canción? Sí, por el palo de pinilla. Fue mundial. Inconclusa. Trate de no reírse por favor. Cuando escribiste me lo mamó tanto que ya no se me para el pilín. ¿Lo dices por experiencia? Sin reírse por favor. Ya, eh. Sí. Verdadero. El 89% de las personas declara conocer a alguien infiel. Y el porcentaje de confesión es más alto en hombres que en mujeres, según los estudios. Aqua versus. ¿Ha sido infiel? Sí. Verdadero. Cuando escribiste Le quito el hipo apuntando con la globo. ¿Crees que la frase refleja de manera precisa alguna situación en tu vida? O sea, sí, hubo una situación en mi vida, pero que yo quizá no la hice, pero estoy al lado. Verdadero. ¿Y usted, señorita? ¿Puedo decir algo? Bien. En la canción, Ricky Ricón. ¿Es verdadera la afirmación? ¿Te has culiado a todo Chile y a todo Viña? No. Solo es una aliteración. Mientes. Muchas gracias. Hemos terminado por un momento. Este es lo bueno, eh. Test de dibujo. Hola, Aqua. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Vamos a realizar un test proyectivo, donde deberás dibujar una casa, un árbol y una persona. Evaluaremos inconscientemente tu personalidad y cómo se reflejan ciertas características de tu temperamento. Ya, hermano, estamos listos. Un árbol, una casa y una persona. El tamaño de tus dibujos es excesivamente grande, indicando una posible tendencia hacia expectativas de grandeza. ¿Te identificas con eso? Sí, yo, siempre. El oyudo representa rasgos agresivos en ti. ¿Lo sientes así? Cuando se debe, sí. La representación de una lengua grande, con hojas crecientes, sugiere una fuerte necesidad de expresar tus sentimientos, ya sea a través del habla, la comida o los besos. ¿Te resuena esta interpretación? Yo creo que igual me hace sentir hartas cosas. Puede ser que me haya hecho yo inconscientemente. La casa es un templo y uno tiene que ser su templo. El acero llora como que me paso por el pico de todo lo que pasa en el mundo. Más que el mundo, con el sistema. El mundo a veces tiene como muchas injusticias del sistema, pero más que nada te forjan y te hacen de tal manera a que a mí me den ganas de pasármelo por el yato. Y yo me siento así como un árbol porque al final me siento como en expansión. Por eso me hice para arriba sin límites. Hoy estuvimos en la mente de Acqua BS y queremos seguir en la mente de los grandes artistas chilenos. ¿Quién debiese ser el siguiente? En tu canción, Padres, junto a otros artistas, dices, no soy Cristiano Ronaldo, pero me maman el bicho. ¿Hay información que respalde la afirmación de que le maman el bicho? Sí, sí que sí.